El yoga es una práctica muy beneficiosa y para realizarla adecuadamente te damos las siguientes recomendaciones. Comienza paulatinamente. Debes conocer tu cuerpo y su respuesta a cada postura o secuencia. La flexibilidad y fuerza se desarrolla poco a poco. Informa a tu instructor de tu condición física, especialmente si existen lesiones o problemas de espalda, rodilla o cervicales, ya que deberá brindarte posturas adecuadas que puedan ayudar con la lesión o aquellas en donde debes tener más precaución. Realiza una práctica consciente. Entra y sale de las posturas lentamente, observando todos los músculos que se van contrayendo y los que se relajan a medida que realizas el ejercicio. Recuerda que estas prácticas deben ser impartidas por un profesional en el área para asegurarte que las realices adecuadamente.